Venga chicos, vamos a seguir con la serie de Zelda The Earth of Kingdom No tío Muy bien, muy bien hijo, con el cañoncito otra vez No. . . . No. . . . . . . A ver, esta mierda no corta. ¡Quítate, joder! No corta, tío, nada. A ver si con este puedo. Vale. Vale, a ver, ya creo en verdad que sí que puede. Que me ha dicho que largo. Ah, bueno, ahora ver que no se res vale, no esta cosa. Vale. No Casi te vas a caer De milagro, eh De milagro le estoy haciendo De milagro le estoy haciendo Hace que se Restaure esto Pues a ver Con este yanza vale Tampoco Vamos a lucinar A ver Espera, a ver Esa porquería De golem Aquí Si nosotros pasamos por aquí Y hacemos que No, no le puse el link Hacemos que esa cosa Venga ahí Bueno chicos Aquí ya se acaba Este episodio Mañana hay otro más No, no le puse No, no le puse No, no le puse